Una niña denuncia que su maestra la agredió con un golpe en la cabeza porque supuestamente no sabía leer. Sus familiares se quejaron por la inacción de la directora, quien negó el hecho. Mi profesor me dijo, leen un poco qué dice acá, me dijo, ¿verdad? Y después ella, bueno, sabe leer y después me pongo acá. ¿Por qué? Cabeza. ¿Por tu cabeza es lo que te pega? Sí. ¿Suele luego pegarle a tu compañerito? Sí, le pega, le estira su cabello a mi compañerito. La denunciada es Nelly Noguera, docente del tercer grado del turno mañana de la Escuela del Área 3. La denuncia fue radicada por su tía, quien a la vez cuestionó la respuesta que tuvo de la directora de la institución y sostuvo que hay otras víctimas que no se animan a denunciar. Yo le pregunté, señora directora, ¿cuál es la actitud que usted tomó en contra de este caso? Y me dice, ella que se fue y conversó con la profesora, y no le va a suspender, no le va a hacer nada. Y no, que quede nomás así. Lo que pasa es que mucha gente se calla, nadie dice nada. Ella no quiere saber más nada de su profesora, no quiere más entrar en su clase. La responsable de la escuela sostuvo que conversó con la docente afectada y ésta negó haber maltratado a la alumna. Le tocó el hombro al decirle para qué pasa, siento, a practicar de vuelta la lectura. Y ahí como que al sentarse, vamos a llorar a la nena porque se ve que es un proceso para aprender a leer, ¿verdad? Entonces tenemos que tener más tiempo con ella. Se ve con la profesora que tenga más cuidado y que tenga más paciencia también. La verdad de no exigirle mucho a esa criatura. Quisimos obtener la versión de la docente, pero supuestamente ya no se encontraba en la escuela. Finalmente, la dirección resolvió cambiar de sección a la niña.